Tuvo un papel importante, Morales, que es este jugador, que primero fabrica con su cuerpo el espacio, no lo deja llegar a izquierdos a la defensa de la pelota. Él la cabecea, la baja, el pide de Hernández, y Hernández, perfectamente habilitado, anticipa al Edesma y define el gol. Así ganó Argentinos 1 a 0 en su visita a la luz. Muy bien, nos estamos yendo, viendo justamente este primer gol de la sexta fecha del torneo Cloud. Está apasionante, de mi parte, hasta la próxima.